con la grabación y y no pude accesar allá a tiempo, ¿ya cuándo me apareció? Sube, sube ¿El qué? Sube los videos Sí, ya les he dicho varias veces ¿Ok? Fíjense bien, por ejemplo la de ayer no la subí porque no puedo accesar a esa grabación, no sé por qué pero miren por ejemplo la del martes, aquí está, o sea ya les había dicho, si ustedes pierden una clase jóvenes, entonces lo que pueden hacer es entrar al classroom, ¿verdad? Creo que después de mediodía las voy a estar subiendo ¿Sí? Miren entonces pueden bueno, para los que entraron primero, escucharon una grabación para que ustedes no se queden desactualizados, ¿verdad? de lo que se miró miren la clase y van copiando y van copiando miren hasta la pizarra le subo miren aquí está la pizarra se la subí y y lo copian en su cuaderno así van a saber qué tarea hay y qué es lo que hay que hacer para la siguiente clase ¿Ok? Bien ahora volvamos a ahora empecemos la clase de hoy ¿Sí? Entonces para hoy a ver ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Quién me recuerda? ¿Qué estuvimos viendo? Números enteros Ajá ¿Qué son los números enteros? Es el punto de número por los números positivos Los números negativos y Los positivos y también el el número cero Ok Números positivos números negativos y el número cero Ok excelente Ahora miren lo siguiente es ¿verdad? Vamos a ver algo llamado relación de orden ¿Ok? A ver ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo relación de orden? Digan lo que quieran No les voy a ¿El qué? Ordenan los alumnos Algo así Ok Muy bien Ordenarlo ¿Verdad? En este caso no a los alumnos sino a los números ¿Verdad? Ok Relación de orden es ordenar números ¿Cómo se ordenan los números? Usualmente ¿Del? ¿Del? Uno al dos Del uno al Cero Del cero Ok Del uno al cero Ok No Del uno en adelante ¿Verdad? Del cero al diez Del cero Del cero al diez Muy bien O sea Relación Ok De orden Ok Ordenar números Sí Entonces Es lo que nos dice Que el número va primero Y que el número va después Ok Entonces nos vamos A la página Ok Si quiso Nos vamos a hacer Un pequeño salto ¿Verdad? Porque siento que El libro Entra bien rápido A lo que son Las fracciones Pero nos vamos a tomar Un poco más de tiempo En esta parte De números enteros Fíjense bien En la página quince Para los que tienen el libro ¿Quiénes tienen el libro? No Ok En la página quince La página quince Ok ¿Qué dice la página quince? Relación de orden Relación de orden Ajá ¿Y después qué dice? Entre los números Solo se puede cumplir Una de tres relaciones Ajá Entonces nos dice Que entre números Solo se puede cumplir Una de tres relaciones ¿Verdad? Entonces Antes de decir ¿Verdad? Recordemos que estamos Hablando de ordenar cosas ¿Ok? ¿Cómo se ordenan Las cosas usualmente? Por ejemplo Bueno Número ¿Cómo se ordenarían Los números? De uno 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 De siete De siete De ocho De nueve De diez De nueve De diez Pero en eso En eso que me dijeron Ustedes ¿Por qué pusieron Primero al uno Y después al dos Y después al tres Y después al cuatro ¿Qué tipo de orden Hay ahí? Desordenado De menor a mayor Ajá Eso Ok De menor a mayor Entonces Eso es relación De orden ¿Verdad? Cuando nosotros Ordenamos los números De menor a mayor ¿O cuál es La otra forma De ordenar? Números De mayor a menor Ajá De mayor a menor Sí Entonces Bien Empecemos con eso Entre ¿Verdad? Entre los números Entre los números Entre los números Solo se puede cumplir Solo Se puede cumplir Una Una De tres Relaciones ¿Cuáles son Esas tres Relaciones? Ya las dijimos Ahorita ¿Verdad? Mayor Menor Igual Ajá Mayor Menor O igual Ok Ponemos mayor Pero nosotros ¿Cómo le decimos A esto? Mayor ¿Cómo se le dice? Mayor Mayor que Y menor a Ok Eso Como estamos En la clase De matemáticas Entonces decimos Mayor que No solamente Mayor ¿Verdad? Sino que Le agregamos Eso es Hendrik Menor que Y como ustedes Dijeron Igual a En este caso ¿Verdad? Menor Igual a Ahora Algo muy importante Y créanlo Esto me Se los digo Porque A mí me pasó Como Incluso siendo Profesor de Matemática ¿Verdad? ¿Hacia dónde Apunta Hacia dónde ¿Cómo es el Símbolo De mayor Que? A ver ¿Cómo es el Símbolo Apunta a la Derecha Apunta a la Derecha Ok Ese va a ser Como mi Mi pecado Como maestro De matemática Pero por mucho Tiempo No supe Cual Signo Era Cual Ok Entonces Por eso Les pregunto A ustedes Uno Tiene que admitir Sus errores ¿Verdad? Y Saber Aprender De ellos Entonces El símbolo De mayor Que Es el que Apunta Hacia El lado Derecho Y por lo Tanto El de menor Que Apunta ¿Hacia dónde? La de izquierda ¿Quién? ¿Quién? La de izquierda Ok Apunta hacia el lado Izquierdo Y por último Tenemos el símbolo Igual a ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo Igual a? Dos líneas Horizontales Ok Dos líneas Horizontales Ok Igual a Este Bueno Todos ustedes Ya están familiarizados Con ello Porque no es la primera La vez que lo ven Entonces Muy bien Entonces tenemos Lo que son Relación de orden Números Qué feo escribo Ok Números Mayor que Menor que Igual a Ok ¿Qué más? Sigamos Ok Antes de eso Antes de continuar ¿Verdad? Lo siguiente es Creo que ya entró Dennis ¿Verdad? Dice que hay 31 Creo que estamos Completos A ver Creo que somos 32 32 No Es que aquí dice Que hay 31 Pero Yo cuento 30 Yo cuento Como 2 Entonces hay 29 Es que Quien entró Delina ¿Está Delina? No la miro Me pareció Ok Ahí está Ok Delina Pasemosle lista Eh Ah no Sí Perdón Aquí Delina Pues mira Hendrik Que entró Ahí está Dennis Es cierto Ahí está Dennis Delina Y vamos a buscar A Hendrik 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 Qué raro No está Ah no Está con el otro ¿Cuál es? Es con la T A Jefferson Y Gennedy A ver Jefferson Gennedy No Ok Pero hoy Ya tenemos 28 ¿Verdad? Ese es bueno Y hay 28 Conectados Y sigamos con la clase Ok Disculpe 29 Bueno es que es lo que les digo Hay alguien que no sé quién es Que se me está Se me Se me está escapando Pero no Ni idea Ok Sigamos Entonces vamos a A la idea tradicional ¿Verdad? Ejercicios Ejemplos Ok A la idea tradicional De De relación De orden ¿Verdad? Ok Vamos a ver Si nosotros tenemos Dos Y lo comparamos Con cinco ¿Qué relación De orden ¿Qué relación de orden Se cumple? De menor a mayor Ajá De menor a mayor Entonces ¿Cuál de los tres símbolos Vamos a escribir? Mayor que Menor que O igual a Mayor que Mayor que Mayor que Dos Es mayor que Cinco Menor que Menor que Es menor que Recuerden que esto viene siendo como una oración ¿Verdad? Y si ustedes leen O sea Dos Es menor que Cinco O sea Sí Está ordenado de menor a mayor Sí Pero Nosotros escribimos Dos Menor que Cinco Ok Vamos a ponerle Vamos a poner otro Ok Vamos a ver Vamos a poner tres Y vamos a poner Mil ¿Cuál es la relación de orden que se cumple? Menor que Menor que Menor que Sí Es menor que Es menor que Ok Ahora la pregunta es Aquí para ustedes Pero o sea Eso ya está como bien claro ¿Por qué uno es menor que el otro? Por la cantidad Por la cantidad Ok Por un lado ¿Verdad? Lo que representa Ok La cantidad nos dice que en una solo hay dos unidades ¿Verdad? Y que en el otro está Hay cinco Sí Entonces mire Vamos a hacer unas pequeñas rectas numéricas aquí Fuera de escala ¿Verdad? Porque en este momento solo nos Interesa La posición de los números Ok En En la recta numérica Sí Vamos a hacer dos rectas No le hacemos tan arrecada No En este caso no las vamos a hacer Porque nos llevaría mucho tiempo hacerlo a escala ¿Verdad? Y no Entonces fíjense bien Lo único que vamos a hacer en este momento ¿Verdad? Es por ejemplo Aquí vamos a colocar una línea Vamos a colocar una línea Y aquí vamos a colocar otra Sí Aquí colocaríamos el dos ¿Verdad? Y aquí colocaríamos el número El cinco Ok Ahora Como la oración siempre se lee De izquierda a derecha Entonces nos vamos Vamos a tomar siempre el primer número Ok Dos ¿En qué lado de la recta está? En la izquierda Está a la izquierda Entonces Aquí empezamos a leer ¿Verdad? Entonces el dos está al lado izquierdo Aquí está nuestro dos Entonces nosotros leemos dos menor que cinco ¿Sí? Dos menor que cinco Y por lo tanto Como está al lado izquierdo ¿Verdad? Entonces podemos decir que dos Es menor que cinco Igual que el de abajo ¿Verdad? Igual no lo vamos a hacer a escala Aquí vamos a colocar el tres Y aquí vamos a colocar el Mil ¿Sí? Entonces Como se lee de izquierda a derecha Entonces marcamos De los dos números Marcamos el tres ¿Sí? Y decimos ¿Dónde cae el tres? ¿En el lado derecho ¿O en el lado izquierdo De la recta? Izquierdo Es en el lado izquierdo ¿Verdad? Bueno, de hecho está El lado izquierdo También del otro número Entonces como está El lado izquierdo Del otro número Decimos Tres Es menor que mil ¿Sí? Entonces esto parece Súper básico Pero ya van a ver Cómo se complica Con los números negativos ¿Bien? Entonces sí Por aquí podemos poner el cero ¿Verdad? Obviamente no nos interesa En este momento el cero Pero para ejercicios futuros Sí Luego vamos a dejar acá Vamos a hacer un tercer ejercicio Y aquí sí vamos a cambiar las cosas Pero podemos poner Un 500 aquí Una línea Y vamos a poner un 87 ¿Ok? Ajá Entonces ¿Cuál es la relación de orden Que se cumple? Menor que Es un menor que ¿Ok? ¿Por qué? Menor que No Mayor que Mayor que Mayor que Es un mayor Decimos 500 es ¿Verdad? Mayor que 87 ¿Ok? 500 es mayor que 87 Entonces vamos a seguir ahora De nuevo con la recta Vamos a dibujar nuestra recta ¿Verdad? Ahí está Creo que voy a empezar a guardar Estas imágenes Permítanme Voy a Voy a hacer eso La verdad sí me interesa Ok A ver Tenemos nuestra recta Y nos dice Añadir a la biblioteca Ya van a ver eso después Entonces decimos Nosotros ¿Verdad? Tenemos ¿Cuál es de los dos números El menor? Bueno Obviamente el 87 Ya decimos que El 500 es mayor ¿Ok? Entonces Primero colocamos el 87 Estoy haciendo Ahí Decimos Aquí está el 87 ¿Sí? Y aquí está El otro número Que es el 500 Ahora ¿Cuál es nuestro número De referencia? En este caso Siempre Para llevar esto Como una oración De español ¿Verdad? Creo que no hay un verbo 500 Ajá 500 Entonces marcamos El número 500 En la recta ¿Sí? Ahora ¿Dónde cayó el 500? A la derecha En la derecha De hecho Está a la derecha Del otro número Entonces 500 Es mayor Que 87 ¿Sí? Entonces 500 Es mayor Que 87 ¿Por qué? Porque en la recta Numérica ¿Se encuentra a dónde? Al lado derecho Ok Solo miro a Cristina Ok ¿Y el resto? Vamos Ok Un poco que todos participen Porque esto yo Ya me lo sé Cristina lo está aprendiendo Y ustedes dirán En teoría Yo ya me lo sé Pero ya les dije Esto se va a complicar Un poco Ok Entonces ¿Por qué 500 Es mayor que 87? Por la cantidad Por la cantidad Por la cantidad Por la posición ¿Y en qué posición está? En la derecha Ajá Esta Ok Ok Porque está A la derecha ¿En dónde? En la recta Numérica Ok Ahora Fíjense bien Cómo esto se complica A continuación Sí Vamos a subir Un poquito Esto ¿Verdad? Vamos a dejar Tomar de nuevo El primer ejemplo Pero lo vamos a modificar Vamos a tomar Negativo 2 Espacio Negativo 5 Ok Entonces Según su Intuición ¿Cuál sería la relación De orden que vamos A escribir aquí? Mayor que Mayor que Mayor que 12 Ok Me dicen que mayor que Los demás están de acuerdo Mayor que Sí Mayor que Sí Sí Ahora Y menor que Menor que Ok Entonces también hay quien dice Que es menor que Ok Vamos a ver cuál es el correcto Entonces ¿Cómo verificamos nosotros Si es mayor que O menor que? Sí Haciendo la recta Haciendo la recta Pero la mejor forma es Haciendo la recta Entonces Hasta aquí En esto Les voy a evaluar Cómo han hecho hasta el momento Las rectas de ayer ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dejé tarea? Hace recta Les voy a ver si en verdad Hicieron la parte negativa Y en otra también Ok Bien Entonces tenemos la recta Vamos a hacer una línea aquí Y vamos a hacer otra línea Acá Bien Ahora Pregunta ¿Qué número va aquí Y qué número va acá? El 2 ¿Aquí? ¿Cuál? Ahí va el 5 Aquí va el 5 O va el 2 5 El 5 El 5 El 5 El 5 Ok Entonces colocamos 5 negativo Y aquí ponemos el 2 2 negativo 2 negativo Ok O el negativo 2 ¿Sí? Entonces sí Ok Fíjense bien En este caso Ya no lo escribimos Ya no lo escribimos de esta forma ¿Verdad? Ya les había dicho Los números negativos Se escriben de derecha a izquierda ¿Sí? O están en O están en un orden descendente Por así decir Piense bien Piense bien Le pongo descendente Y le hago así entre comillas ¿Verdad? Porque solo estoy hablando descendente Según la idea tradicional que tenemos ¿Verdad? Donde un número entre más grande E se coloca Más allá ¿Verdad? Pero en este caso O sea Como es descendente Los más grandes Se supone que van al principio Y los más pequeños al final Ok Entonces En este caso ¿Cuál es el que estamos tomando de referencia? Acá El 2 negativo Lo marcamos en la recta Entonces les pregunto yo Al haber marcado el 2 Al lado derecho ¿Cómo es el 2 Con respecto al 5? ¿Es mayor que o menor que? Mayor que Mayor que Mayor Muy bien Entonces Como está al lado derecho ¿Sí? El negativo 2 Es mayor que Negativo 5 ¿Ok? Esto Nos Como Le da vuelta A lo que nosotros hemos aprendido Hasta el momento ¿Verdad? Porque nuestra intuición Como les decía Era de que un número Entre más grande Se escribe O como Entre más dígitos Tiene Es mayor Que un número pequeño Que en este caso Es el que tiene Menor cantidad De dígitos ¿Sí? En este caso Obviamente Los dos solo tienen uno Pero nuestra idea Pero nuestra idea normal Es de que el 5 Siempre va a ser mayor Pero como este es un número ¿Qué tipo de números son? ¿Los dos? Negativos 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 Entonces Entre más grandes Sea un número negativo El número De hecho Es un número Menor Tiene menor Valor ¿Ok? Entonces aquí Vengo yo Y les pregunto a ustedes ¿Qué prefieren Tener? ¿Una deuda De dos lempiras O una deuda De cinco lempiras? De dos lempiras De dos lempiras ¿Por qué prefieren Deber dos A deber cinco? Porque es mucho menos Porque en teoría Se debe menos ¿Verdad? ¿Ok? Muy bien O sea La deuda es pequeña Pero lo que usted Al final tiene O sea A pesar de que debe Lo que usted tiene Es más Que si usted debiera cinco Que es una deuda más grande Si es una deuda más grande ¿Verdad? Pero Sí Ok Pero significa que Usted como persona Está teniendo menos dinero ¿Ok? Porque de lo que usted Vaya ganando Tiene que ir Pagando ¿Verdad? Entonces usted le va haciendo Menos el dinero Al final ¿Ok? Entonces Un número Negativo Entre más grande parezca Su valor es Menor ¿Ok? Ahora vamos a hacer el otro Vamos a hacer el otro Entonces Este está malo De hecho Entonces no No es menor ¿Verdad? Negativo dos No es menor Que negativo cinco Ok Estoy viendo Estoy viendo el tiempo ¿Verdad? Para que no se nos vaya Ahora vamos a poner Negativo Negativo tres Que fue el que habíamos hecho Anteriormente De verdad Y negativo mil Entonces en este caso Ustedes ya saben la respuesta ¿Cuál es la respuesta aquí? Tres es que Un Menor que El negativo tres El negativo tres Mayor que Mayor que Ok Es mayor que Negativo mil Ok Fíjense bien Estamos comparando Dos números Negativos ¿Sí? Entonces Ven Solo Esto va a quedar más como Por comprobación ¿Verdad? La verdad es que no es necesario Que lo estén haciendo Para todos los ejercicios Pero en este momento Sí Porque yo sé que van a tener Muchos problemas Con Con esta idea Porque están chocando En sus mentes Ahorita hay como un corto ¿Verdad? Estas tres ya conocían Hasta el momento Lo que se les había forjado Durante seis años Posiblemente más Sí Ya la hizo ¿Sí? Sí contamos Cuando se Ya la hizo Ok Entonces Ok Uno por acá El otro por allá ¿Sí? Y Colocamos Como es negativo tres ¿Verdad? El negativo tres Se escribe Al lado Derecho Y el negativo mil En este caso Se coloca al lado izquierdo Entonces Obviamente Lo que les decía Un número Entre más a la izquierda Se escriba Es menor que todo El número que tenga Sea al lado derecho Entonces Negativo tres A pesar de que se ve Muy Pequeño ¿Verdad? Es preferible A tener uno De Una deuda De negativo mil ¿Verdad? Negativo tres Es mayor Que negativo mil Vamos Ok No quiero hacer el tercero O sea En el tercero Uno Uno Dos Tres Sí O sea Lo siguiente Es que ustedes sepan Cuánto O sea Ya están al revés ¿Verdad? Negativo mil Si ustedes tienen Negativo mil O negativo Quinientos Eso no lo vamos a Simplificar ¿Verdad? Con la recta Negativo Quinientos Y lo comparan Con negativo Ochenta y siete Entonces en este caso ¿Qué decimos? Lo tenemos No Lo teníamos acá arriba Pero positivo Los dos ¿Verdad? Negativo Quinientos Con negativo Ochenta y siete ¿Cuál es la relación Aquí? Menor que Es menor Porque es menor A ver Esto si digan La verbal ¿Por qué es menor? Porque Tiene más cantidad Que el otro Con respecto a la recta Numérica Muy bien Lo que acaban de decir Es bueno Ok Pero con respecto A la recta Numérica ¿Dónde colocaríamos El quinientos? A la derecha A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda Es Negativo Quinientos Es menor Que negativo Ochenta y siete Porque se coloca A la izquierda De negativo Ochenta y siete ¿Veis? Aquí no lo vamos a Ejemplificar Ahora Vamos a hacer Creo que esto sería Como de los últimos Ejemplos ¿Verdad? Fíjense bien Este sería Penúltimo Ejemplo Vamos a tratar De colocar uno más Vamos a poner Un dos positivo Ok Vamos a Hacer Énfasis ¿Por qué no ha puesto Igual? ¿El qué? ¿Por qué no ha puesto Igual? Ah Es que Bueno ¿Cuándo los números Son iguales? Es que suena un poco Bien redundante Eso Ya vamos Ok Vamos a Tenemos que ver Eso Buen punto Solo para Tenerlo Solo para Hacer Ok Tiene un punto Validero Ok Es cierto No he puesto Ejemplos de igual A veces parece Un poco trivial Eso Pero no Ok Tiene un punto Usted Fíjense bien Vamos a poner Positivo dos Y vamos a poner Negativo mil Sí En este caso Sí ¿Cómo van a ¿Cómo van a Escribir Ustedes Acá Es menor Que Es mayor Que Mayor Que Mayor Que ¿Por qué Es mayor Que? Porque es un Número positivo Y el otro Es un Número negativo Ajá Eso Fíjense que Ni siquiera Ni siquiera Hablamos de Recta ¿Sí? Es mayor Que Ok Es mayor Que Esta es la Respuesta Correcta Ok Porque Este es un Número positivo O sea Tenemos O sea Es preferible Solo tener Dos Lempiritas ¿Verdad? A deber Mil ¿Sí? Porque aquí Usted tiene que ver De dónde saca Esos mil Para poder Pagarlos ¿Sí? Entonces dos Positivos A pesar De que Nosotros Tenemos Esa idea Que es Un Número Pequeño Entonces Es Mucho Mayor Que Negativo Mil ¿Sí? Porque ni siquiera Tiene Sino que Lo que Lo que Vaya Teniendo Se va Para La Deuda Ok Vamos a Hacer Ya vamos Con el Igual Ok Ah Chicas La parte Igual Lo vamos A ver Bastante Con Las Fracciones En Las Fracciones Se puede Jugar Bastante Con La Igual Vamos A Poner Al Revés Vamos A Poner Menos 500 Y Vamos A Poner Por Aquí 4 Positivo ¿Cómo Es Negativo 500 Con 4 Positivo A A ver 4 Positivo ¿Cómo? Menor Es Menor Que Ajá Es Menor Que 500 Es Menor Que 4 Positivo Ok Siempre Todo Número Negativo Va a Ser Menor Que Todo Número Positivo El Mismo Razonamiento Del Anterior ¿Verdad? Porque 500 Es Negativo Y 4 Es Positivo Ese Es Ese Es La Premisa Ok Ahora Me piden Ustedes Con Menor Que Ver Igual Bueno Ya se acabó La hora Sí Sí Vamos A Hacer 1 8 Y 40 Cierto Permítame Me lo Hacemos 1 Porque Me lo Pidieron Ok Es Que Esto Es Bien Trivial Ok Menos 4 Con Relación A Menos 4 Ah Quedó Raro Aquí Disculpen No sé Prácticamente Prácticamente Solo Vamos A Hacer Dos Reitas Sí Aquí Sería Igual ¿Verdad? ¿Y Por Qué? Porque El Negativo 4 Se Coloca Exactamente En El Mismo Lugar Que El Negativo 4 Ahora Ya Entendí Por Que No Lo Quería Hacer Sí Ok Es Que Fíjense Bien Negativo 4 Ok Negativo 4 Y Negativo 4 ¿Verdad? Los dos se encuentran en el mismo lugar Ni siquiera voy a poner 0 o algo por el estilo Ok Entonces Negativo 4 Está en el mismo lugar que negativo 4 Número Ahora Conste Esto va a cambiar una vez que entremos a la parte de fracciones Pero esto sería todo por hoy ¿Verdad? Y nos vemos el día de mañana ¿Verdad? Salud Adiós Profesor Ok Le voy a subir el video Nos vemos Nos vemos Cuídense Nos vemos Nos vemos Bye Hendrick ¿Qué pasó con su correo institucional? El de la cámara ¿Verdad? 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 ¿Verdad?